Sevilla tuvo una niña y le pusieron triana Y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña y le pusieron triana Hola Macarena Hola, ¿qué tal? Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias por participar y por haber confiado en este concurso Claro que sí, aparte de tengo que decir una cosita, Mónica El domingo de feria que voy a cantar en la caseta municipal Voy a cantar copla, lo voy a lucir Anda, qué bien, eso ha sido una suerte que le haya tocado a un artista Que me lo va a lucir Muchas gracias, hija ¿Vamos a probarlo? Venga, vamos Unos entallitos, adaptárselo un poquito y listo ¿Qué os parece? Yo me veo bonísima de la muerte Me gusta muchísimo, es un traje precioso Y espero lucirlo en muchas actuaciones Claro que sí, el domingo iremos a verte Al estreno, al estreno del traje Pues me enteré de este concurso a través de Facebook Y gracias a mis amigos que me han apoyado, pues lo he conseguido Y te doy muchas gracias a ti, Mónica Y también a Lencares Y a de Guadaira TV Muchas gracias a ti, guapa Enhorabuena Muchas gracias Cerquita de la fuente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!